Mientras ti estás durmiendo En la otra parte dormiendo Están debatiendo, están decidiendo A suerte de 800 Los curantes de Vigo tienen un fudido Pero están descansando Roncando tranquilos Inditece, sobre tres puntos En la bolsa, Indonesia aumenta Su PIB, es prolete Baja cota otra vez Ainda son las siete Yo estoy deitado con los ojos pechados En el norte europeo En un laboratorio químico secreto De un importante Dejó algún farmacéutico Están calculando Os tempos mínimos Da cura Da que será A próxima plaga Longa vida Longa vida A quem paga Ay mamá E ti mais eu somos crónicos Canto ronco Como a un león Y a cama Abaneando Mar da noite E sonho que sou Capitán Desadorna Alguna forza oculta Está soplando Una vela E sempre estou Donde quere Ela Por la maña Canto ronco Como a un león Y a cama Abaneando Mar da noite E sonho que sou Capitán Desadorna Alguna forza Oculta Está soplando Una vela E sempre estou Donde quere Ela Por la maña Ei, os decía Deixen os prismáticos Non pasar trabalhos Estamos na taverna Se queren saber algo Paguen unha ronda E falamos Como a xente Non anden asixando E que non hai semente Para que naza nada novo Pregúntenlle a Google Que se sabe todo Tamo aí informado Cando fago a pera Cando como Cando cago Cando ronco Como a un león Y a cama Abaneando No mar da noite Alguén decide Que farinha Vai levar o pan Que mollo no café Por esses carallos A lei non existe Xogando a ser deuses Mudando as especies Incrucientes En os países Onde os nenos Morren ca fame As suas empresas Non pagan impostos Cando dormimos Todo ignoramos Coitados Mentre se avisa Fixe estudios De mercados A tarjeta A preta Pero non mata Cando estás Que afogas Divide os pagos Se a roda Está sofflando Una vela Sempre estou Unde quiere Ela pula Magna A luna É A luna A luna A luna A luna A luna Gracias por ver el video.